Vino el alba, dejaste el camastro Me hago viejo buscando tu rastro Sigo el sendero de los corazones Los que le sacas a los fanfarrones Yo me piso los cordones Ella baila en tacones En el viento aprende el equilibrio Por la noche se asoma precipicio Le escupa a los malos bichos Los cochinos ganen coma Ya no pide una neurona Siete palmos más listas que cualquiera No hay coba que yo darle pudiera Y pasar la tarde a su vera Por eso yo me capricho Yo, igual que si fuera un niño Y de sus carnes y sus orejas Pa' que me escuche y se ría de mi queja Se me lontas a la mano, no dejeste a mi hermano Aunque tú no te lo creabas, se mía como sea Si no te agarro me llevo a la corriente Con el barro y con la serpiente Con lo que chale y la luz del poniente Con la pulga de mi mala suerte Por eso yo me capricho Igual que si fuera un niño Perdió el norte en los caños de Meca Bicicleta, cohetes y planetas Sigo el sendero de los corazones Lo que no pesa ni lleva en canciones Por eso yo me capricho Igual que si fuera un niño Por eso yo me capricho Igual que si fuera un niño De tus carnes y tus orejas Pa' que me escuche y se ría de mi queja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!